Buenas a todos chicos y chicas y hoy en 1.2 parte 18 si no bueno mi nuevo instagram se llama juma pablo juma pablo en mi instagram y bueno eh mierda empecemos bien eh ay aparta bueno el juego me gusta es que el juego de terror me gusta el juego de terror clásico ya está me muero el juego fue creado por rake barnell creo si no me equivoco y bueno 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 hola tío a ver que no me muero otra vez con cuidado no eres ciego vale piensa que eres ciego vale bueno agarro esta banda me gusta como se agarra se agarra como un lado no no es mal el tío se agarra sin pedirlo ya está a curar es nueva esa cinemática no nunca lo he visto normalmente lo cura y ya está con cuidado mierda me va a pillar que hago hola paso con ese tonko la ya está perfecto a siempre seguir el sangre siempre no es last siempre seguir el sangre Pero espera un momento, no, nada, bueno. Oh, la luz, hay mierda, es los guardianes, vamos, ellos, el Gollum es su amigo, como digo, Gollum es su amigo, mierda, no, no puedo esconder, si, si, si puedo esconder, a ver que no me encuentro, mierda, me ha encontrado, vamos a pasar 3, yo me voy, vale, joder, que ya estaba, joder, vamos a cerrar, te lo cierro por acaso, mierda, mierda, banda primero, donde estamos que ir, ay vale, eso es un troll, tío, un sitio sin salida, corre, corre forest, como dice algunos, bien, guardando, puntos de control, que no es como Resident Evil, en Resident Evil, para guardar, tenias que buscar un, un horneador, un, estos, que, que no se como se llama, que algunos saben, pueden, como se llama, pueden decirme, bueno, nada, que tengo mi Instagram, se llama Jumapablo, puedes encontrar y seguirme, y, eh, dar a me gusta, mi foto, que he publicado, bien, pues, y, eh, y poca cosa. No sé cómo se aguanta en el agua tanto tiempo debajo del agua no sé cómo se aguanta es un cracker tío yo vete ya yo se ha ido no no confío se ha ido sí o no sí se ha ido muy bien y encuentro y encuentro otra cabaña perfecto así la cámara porque ellos me ha robado las cámaras muy bien no sé no no sé no sé soltarlo no 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 sé ya no puedo agafar más no no puedo agafar no vale y bueno eso ha sido todo suscríbete me realmente comparte y comente y ese punto 2 parte 18 y próximamente parte 19 adiós ah y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!